hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice resolver el siguiente sistema de ecuaciones bien para resolver los sistemas de ecuaciones sabemos que hay varios métodos no tenemos el método de eliminación el método de sustitución el método de reemplazo el método por el método de reducción por sumas y restas el método que utilicemos ya depende de cada uno no estamos obligados a utilizar un método u otro de forma particular sino que el que mejor se acomode a la situación en este caso y porque a mí me gusta mucho vamos a hacer por el método de reducción por sumas y restas la primera ecuación la vamos a copiar tal cual 5 x 6 y igual a 20 allí no hacemos ni una sola modificación en la segunda ecuación si la segunda ecuación la vamos a duplicar todos los términos lo vamos a multiplicar por 2 sería 4 x por 2 8 x 3 y por 2 6 y menos 23 por 2 menos 46 bien y con qué intención duplicamos todos los términos o todos los coeficientes con la intención de poder eliminar la variable y al momento de sumar de forma vertical si nosotros sumamos de forma vertical se va a eliminar 5 x más 8 x cuando nos da 13 x más 6 y menos 6 y se eliminan más 6 menos 6 de acero 20 menos 46 serían menos 26 ambos lados no ambos lados los dividimos por 13 13 entre 13 1 1 por x x y de este lado 26 entre 13 2 bien ya tenemos el valor entonces de la constante x de la variable x de la incógnita ahora que ya tenemos el valor de x debemos hallar el valor de y y para eso tan solo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones voy a reemplazar en la primera ya sabemos entonces que x vale menos 2 5 por menos 2 sería menos 10 sumo en ambos lados 10 para eliminar este menos 10 aquí sería 20 más 10 y 20 más 10 es 30 divido ambos lados entre 6 y este otro lado también entre 6 6 entre 6 es 1 1 y 1 por y es y 30 entre 6 es 5 entonces ya tenemos también el valor de y y esa sería la respuesta no porque después de resolver el sistema nos dice indicar el valor de x más y o sea la respuesta no es el conjunto solución del sistema sino la respuesta es x mayor sabemos porque lo acabamos de hallar que equivale menos 2 y sabemos que lleva al es 5 menos 2 más 5 cuánto es 3 y 3 esa sería entonces nuestra respuesta en este caso sí porque recordemos que la pregunta no nos dice cuánto es el conjunto solución del sistema la pregunta nos dice que indiquemos como el valor de x más y bien ahora buscamos esta respuesta dentro de las alternativas para dar por concluido el ejercicio la primera es 3 esa cumple la segunda es 1 no lo es menos 2 tampoco 0 tampoco y 4 tampoco en este caso nuestra respuesta sin lugar a dudas es la primera alternativa bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau